Va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva, es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tweet. Bueno, así operaba, lo guardamos nosotros. Para mal de Cambureán lo guardamos, ¿eh? Pero ya no importa nada, devolvé la guita a Cambureán, devolvé la guita a Cambureán, devolvé la guita a Cambureán.